¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo sacar dos desafíos de una bastante sencillo. Los que queremos sacar son estos dos, que dice Inflige daño a oponentes con rifles de energía de Industrias Stark y destruye robots de Stark en zonas de aterrizaje del patrullero. Ok, vamos a intentar sacar esos dos en uno. Para esto, bueno, vamos con el intro y ahorita les explico. Ok, ahorita que está empezando la partida, vamos a ver qué salen esos Queen Jets. Hay que aterrizar donde queden estos Queen Jets. Siempre salen en las mismas localizaciones, entonces por ello no se preocupen. Eso es lo primero. Segundo, este desafío solo se puede sacar en solo Duo y Squad. No se puede sacar en otra lista de juego. Así que tengan eso mucho en mente. Y tres, intenten conseguir un poco de armas antes de irse directo con esas personas porque en caso de irse luego, luego la bronca va a estar fuerte porque ellos tienen armas. Lo que tenemos que hacer en pocas palabras es venir a uno de estos lugares y va a haber muchos secuaces. Tenemos que matar a esos secuaces y esos secuaces nos van a dropear el arma que necesitamos para poder hacer estos desafíos. Entonces, otra de las cosas que pueden hacer es jugar muy a lo yolo, venir aquí, tomar una de las armas, luego, luego y matarla. Una vez que matamos ya a la primera persona, ya tenemos el rifle de asalto de Stark, que es este. Ahora sí, hacer mucho daño, lo más que se puede dar. Recuerden que son mil de daño. Y intenten tener buena puntería porque yo tengo una puntería terrible. Cuidado. No, no, amigos. ¡No! Bueno, ahí está. Como ven, me mató otro compadre, pero lo que queremos hacer es que el desafío esté avanzando. Y como ven, ahí ya sale que destruimos un robot de Stark en las zonas de aterrizaje y tenemos ahí 336 puntos de daño con el rifle de asalto de Stark. Entonces, con esto nada, lo tendremos que hacer un par de veces o ser los que ganamos esta zona y con eso tendremos el desafío completado. Espero les haya servido, espero les haya de su agrado, les haya funcionado para esta guía muy sencilla, 2x1. Si les gustó, dejen su manita arriba, se pueden suscribir, compártelo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.